Este fin de semana hemos tenido la detención de alrededor de 30 personas, esto por diferentes órdenes de captura, al igual delitos infragantes, al igual el decomiso de supuesta droga, esto pues gracias a los trabajos que se han venido realizando por la Policía Nacional, lo cual ya en estos casos fueron realizados al Ministerio Público. En la desarticulación de un centro de justificación que se tenía en la aldea de Alocotí, donde se empaquetaba supuesta droga, al igual también realizamos diferentes saturaciones aquí en las colonias de San Pedro Sula, en las cuales se han tenido órdenes de captura por los delitos de violación especial, tráfico de droga, al igual también la detención de algunos miembros de grupos organizados que delinquen aquí lo que es la zona norte, y todo esto pues ha venido a reflejar lo que es el trabajo de la Policía Nacional. La Secretaría de Seguridad reportó hoy la disminución de que cerramos el 2021 con una tasa de 47.35 a comparación con el que cerramos este año 2022 con una disminución del 35.1. Esto porcentualmente viene a generar lo que son las cifras positivas por parte de la Policía Nacional y vamos a seguir trabajando pues con el estado de excepción que ha venido a dar mayores resultados en disminución a la incidencia delictiva aquí en la zona norte del país. Ya las estrategias de seguridad por parte del alto mando de la Policía Nacional ya están tomadas, vamos a seguir lo que son con el estado de excepción que ha venido a dar mayores resultados aquí en el país y vamos a trabajar conjuntamente con todas las direcciones de la Policía Nacional. Vamos a tratar estos últimos siete días que parten del estado de excepción y ya está pues reunido el alto mando para darle pues una mayor larga a este estado de excepción que va bajo el PCM John 29.